Alonso y Cruz enfrentan problemas con la familia de Jimena debido a Manuel. La familia de Jimena espera una explicación de Cruz y Alonso para entender la situación. Cruz todavía piensa que el matrimonio de Manuel y Jimena se puede salvar. Sin embargo, esta situación indica un proceso muy difícil tras la confesión de Manuel. A pesar de las esperanzas de Cruz, la relación de Manuel y Jimena ha sufrido un duro golpe y no será fácil superarlo. Mientras Jimena busca formas de recuperar a Manuel, también lucha con las amenazas de Abel. Abel le pide a Jimena que le explique a Manuel el truco del embarazo falso. Jimena, por otro lado, busca una oportunidad para arreglar la situación pidiéndole tiempo a Abel por última vez. Sin embargo, ahora parece imposible escapar a las consecuencias de esta situación. El descubrimiento del bolso perdido de María Fernández es un acontecimiento importante. Sin embargo, la situación se complica cuando María no es quien encuentra el bolso. Si bien María Fernández tendrá que responder ante Pía y Rómulo sobre la bolsa, también tendrá que explicar cómo fue encontrada y el estado de su contenido. Esto podría aumentar la presión de María Fernández para revelar la verdad sobre Vera o revelar otros misterios sin resolver. La preocupación y los esfuerzos de Martina por la relación de Ayala y Margarita pueden ser una experiencia difícil para ella. El deseo de Curro de apoyar a Martina es importante, pero no conseguir resultados puede llevarle a la decepción. Esto demuestra que Martina está pasando por un proceso emocionalmente difícil y necesita esforzarse más para encontrar una solución. La actitud de Martina hacia la relación de Ayala y Margarita puede provocar más complicaciones en la relación en el futuro. La actitud de Martina